Lu, a ver, ahora yo te voy a hacer un ping-pong rápido que hay mucha gente que le gusta y hay otras que no sé si tanto, pero bueno, lo vamos a hacer porque lo tenemos acá, lo vamos a aprovechar. Ya tengo que responder lo primero que se me ocurre. Sí, y si querés dar el por qué, lo tirás, si no pasamos a la otra. Barcelona o Buenos Aires. Qué difícil, porque son, qué ciudades lindas las dos, pero si tengo que elegir una, Barcelona. Porque tiene mucha naturaleza y Buenos Aires, por lo menos donde vivo yo, no. ¿Limpieza entre Barcelona y Buenos Aires no estás quemando? Porque vos estás en Recoleta, es un lugar que, ¿o no? Barcelona, Barcelona es mucho más limpio, sí. No, está bien, está bien, está bien. Mirá, acá, ¿montaña o playa? Ahí tenés las dos. Montaña. Montaña, sos más de agarrar la bici o algo, caminar. No, que bici, no, ya me voy de cómoda, no, con aire acondicionado. No, pero me gusta mucho, me gusta mucho la montaña. Pero pará, mirá lo que falta decirte. Te llevan una cajita de algo de Argentina. Ah, ahora abrís, ¿no? Igualmente, tengo amigas que me han quedado de sorpresa, pero no va a quedarse a mi casa. Porque yo soy muy anfitriona, entonces si venís a mi casa, te tengo que tener como una reina. No me gusta que llegues y yo no esté preparada. Es por eso. Necesito que llegues limpio, ordenado, huela rico, tengas tu camita, tu cosita, ¿entendés? ¿Un saumerio o no? ¿Qué? ¿Un saumerio? Ay, no, eso no. No, es un saumerio no. Dolorcito. ¿Qué me gustaría que me metan en una caja? Bueno, Don Vicentes, Sertal. Me gusta mucho el vino, así que un rico vino argentino o chileno, me gusta mucho. Malbec, Chirash, Cabernet. Sí, me gusta más, te diría, el Cabernet. Me gusta mucho el Carmener, que es una cepa chilena. Alfajores, me gustan los alfajores de mousse de cachafás, así que siempre... Qué triste, qué triste. Qué Guamallén, Guamallén no, Guamallén no. Habana tampoco. No, me traes eso. Capitán del espacio tampoco. Tiene a capitán del espacio como si fuese... Pero está bien, cada uno con su gusto, ¿no? Sí, total. Son de dulce de leche, chocolate... Me gusta mucho el dulce de leche. También pediría un dulce de leche. Pero, bueno, no pido mucho. Tenés un pasaje solo, Lu, y te dicen, ¿invitás a alguien a que vaya a España o te venís vos para Argentina o para Chile? No, que vengan ellos. Me encanta que vengan. Me encanta mostrarles. Me gusta mucho que vengan acá a España y mostrarles. Me gusta. ¿Y a qué llevarías, Lu? Que venga de visita. A mi hermanita me gustaría que venga mi hermana. Mira. Mi hermanita. Sí. Bueno, hermanita. Tiene 23 años, ya creo. 22, pero para mí es mi hermanita. Me preguntaba cuánto tiene, 10, 12 años. Y decía yo, ¿viste? No, 23. Mirá, ahí está. Bueno. O 22, creo. Lo estoy seguro. OK. Qué bien, qué bien. ¿Y amistades en estos 6 años, Lu? Hay un montón. Pero, bueno, a mí no me cuesta ser amigos. Entonces, no soy un parámetro. Yo hablo hasta con las plantas, con lo cual, no soy parámetro. Pero dice, muy buenos amigos de todas partes del mundo. Transes, argentinos, chilenos. Bueno, sí, chilenos. Es verdad. También italianos, catalanes, de todo. A ver, ahora, comida española. Uy, acá llegó un momento. Qué rica. Mi comida española. Bueno, el jamón serrano es espectacular. Riquísimo. ¿Jamón serrano o se dice ibérico? Cualquiera de los dos. ¿Cualquiera de los dos está bien? Porque uno acá en Argentina le decía a los españoles jamón crudo y te mata. No, jamón crudo no se dice. Sí, un rico jamoncito. Me gusta mucho la paella, la que está bien hecha, ¿no? La paella trampa de turistas no me gusta. La paella bien hecha. Perfecto. Acá vamos a la última de todas, ¿sí? Ya saben, me voy a la respuesta. Porque, mirá, cuando les pregunto, hay algunos que me dicen, viste, los bomberos, los policías, que son todos modelos, que son los que toquen el otro. Acá elegimos española. Te digo algo. Yo soy bisexual. A mí me gustan los hombres y las mujeres. No me gusta generalizar porque tengo un gusto muy variado. Pero te diría que me gustan más las personas de acá porque les importa un poco menos, están menos en pose todo el tiempo. O sea, son más naturales, por así decirlo.